Muy buenas amigos, pues nada, os voy a enseñar un poco el material que voy a llevar, ¿vale? Sobre todo el material en temas de ropa y de electricidad, ¿vale? Luego os voy a enseñar en otro vídeo lo de alimentación que voy a tomar durante la carrera, ¿vale? También os voy a mostrar lo que es un poquito el material obligatorio. Empezamos por lo más básico, ¿vale? Que va a ser un bote, perdón, un vaso. Nos obligan a llevar un vaso a la carrera, ¿vale? En este caso llevaré este vaso para beber agua. Y a mí llegaré a alguna otra botellita para ir bebiéndolo, ¿vale? También nos obligan a llevar una luz, ¿vale? En este caso sería la trasera, una luz roja, ¿vale? Y una luz delantera. Esta sería, este frontal que utiliza yo, el Pen, ¿vale? Me van a dejar otra luz aparte de este mismo modelo para que así lleve dos. O sea, si acaso llevamos también una luz, ¿vale? Que va a enfocar bastante bien, por si la necesitásemos. Manta térmida, también es obligatorio. Y también sería obligatorio que las tengo por aquí, unas mallitas, ¿vale? Solo bastones. Unas mallas que estuvieran por debajo de la rodilla. Aparte, como dan lluvia, yo voy a llevar otras de Joko. Estas están del revés, ¿vale? Largas. Por si acaso hiciese demasiado frío. Que no creo que sea el caso. También para llevar el dorsal. Llevaré un portadorsal. Que aquí veis. Lo importante, mi reloj Garmin con el track metido. Para que no haya problemas. Y puesto en modo batería bajo. Y la banda térmica. Perdón. La banda del sensor. ¿Vale? Para que así sepamos en todo momento las pulsaciones que vamos llevando. Luego ya. Temas que llevaré. Llevaré esta gorra. Muy importante también porque por si no da el calor. La voy a llevar por delante o por detrás. Un calcetín. Otro calcetín. Todos de Joko, ¿vale? Estos son prácticamente nuevos. Los compré la semana pasada. La bolsa del corredor. Igual dejó unos calcetines por si se me mojaran. Y las zapatillas y demás que voy a llevar. Unas media de compresión. Comprespor en este caso. Manguitos. Muy importante. Los llevaremos al principio de la carrera. Por si hiciera luego calor quitárnoslo. Una braga. Para llevarla aquí. O también para llevarla en la cabeza. Por el tema del frontal. Cuando ya llevas el frontal mucho tiempo en la cabeza te aprieta. Entonces lo podemos llevar así. O lo podemos llevar de esta forma. ¿Vale? Así un budito. Lo pondríamos al frontal aquí encima. ¿Vale? Y así pues no nos apretaría tanto. Y iríamos un poquito más cómodos. ¿Vale? Este es un truquillo que yo hago. Bueno, que hace mucha gente. La verdad. Cinturón de armarch. ¿Vale? Yo en los pantalones que voy a llevar de Joko. Trae bolsillos a los lados. Pero me gusta llevar este cinturón por el tema de los bastones. Llevo los bastones aquí. Y así en ningún momento se me van en la mano. Ni se me van moviendo. Los llevo aquí atrás. Bastones en el light. ¿Vale? En este caso sería de 1,20 que es la medida mía. Aparte voy a llevar estas mallas. De compresión de Joko. Que van a ir también por debajo de estos pantalones. Vienen aquí estas puestas por debajo de los pantalones. Muy importante también. Llevaremos en la parte de arriba ya la camiseta del equipo. Eso es. Hillcross a tope. Vamos. Obligatorio también cortavientos con capucha. Y como dan lluvia vamos a llevar un chubasquero. Vamos a llevar este en este caso de decalón. Tampoco hay que gastarse mucho dinero, chicos. Para hacer una ultra. Con este hice yo la última ultra. Y la verdad que fue de puta madre. Este subasquero muy contento con él. La camiseta térmica. Por si acaso el día de la carrera hiciese mucho calor. Y sobre todo muy importante, muy importante, muy importante. La mochila Salomon. ¿Vale? En el vídeo que voy a hacer a continuación os voy a enseñar qué es lo que voy a llevar en la mochila. Sobre todo para que veáis cómo me hidrato. Qué como durante la carrera. ¿Vale? Dónde la llevo todo distribuido. Para que si os sirve de ayuda, pues que lo veáis. Esta será la zapatilla. ¿Vale? Vamos a seguir con la Signo. La Road Light y la 290. Que llevaremos durante la carrera. Y la bolsa del corredor. Pues dejaré las Pegasus. ¿Por qué las Pegasus si es una ultra de montaña? Puede ser que esté cansado de los pies. Que me duelan. El terreno va a ser ya lo último de los últimos metros. Bueno, los últimos metros son los últimos kilómetros. Que va a ser más carril. No va a ser tan técnico. Entonces, por eso, pues podemos apostar por los Pegasus. Pues si acaso nos fuera haciendo daño la Signo. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Este va a ser el material que voy a afrontar. La ultra de 130 kilómetros del Gran Valle del Genal. Venga, un saludo. Gracias. Que todo vaya bien. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.